Se encuentra aquí con nosotros el principal impulsor de esta acción, de este programa que como se los mencionaba, se quiere ya replicar en todo el país y en todo el Distrito Federal por lo importante que es el acercamiento de la tecnología hacia los niños. Vamos a esperar nada más a los funcionarios que tomen asiento para poder mencionarlos. También es importante para que ustedes los conozcan y sepan quiénes son los funcionarios encargados de qué área para cualquier circunstancia que ustedes requieran se puedan acercar con ellos y se pueda resolver la problemática que pudiesen llegar a tener. Un fuerte aplauso para nuestros funcionarios también que nos acompañan y un fuerte aplauso para nuestros jóvenes que el día de hoy van a recibir su aparato tecnológico como fruto de su esfuerzo, pero también como fruto de su condición de jóvenes que es lo más importante. Vamos a dar inicio con nuestro evento presentando...